Juventudes Agrarias de COAG y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba han presentado un estudio sobre los agromillennials en el que se muestra el perfil de los nuevos agricultores y ganaderos del siglo XXI y los principales problemas a los que se enfrentan. El informe refleja la urgente necesidad del relevo generacional en el campo, teniendo en cuenta que en España hay 27.000 titulares de explotaciones agrarias menores de 35 años que representan sólo un 3% del total. Los titulares mayores de 64 años ascienden a 355.000 y representan el 40% del total. En esta década, 6 de cada 10 agricultores entrarán en edad de jubilación, por lo que se estima que se necesitará un mínimo de 200.000 nuevas incorporaciones para que haya un relevo generacional sostenible. Según el estudio, los nuevos profesionales del campo tienen una formación académica superior a la media de su generación. Casi 4 de cada 10 tienen titulación universitaria y el 65% tiene estudios de bachillerato o FP superior. Estos jóvenes consideran la agricultura un trabajo estable a largo plazo y manifiestan un nivel de satisfacción muy alto por el desempeño de su actividad profesional. En cambio, destacan los obstáculos que dificultan la incorporación, como la excesiva burocracia y el acceso a la tierra. Según el documento, los agromilenials entienden que la transformación digital es necesaria para ser más rentables y sostenibles. Por eso, creen que es importante la formación y que también deben ampliar sus conocimientos de gestión empresarial, emprendimiento y estrategias de comercialización. Respecto a las ayudas económicas para la incorporación, 7 de cada 10 jóvenes las consideran útiles y las solicitan. Pero el 66% indica que son insuficientes y que pasa demasiado tiempo hasta que se hacen efectivas. Según el estudio, el precio que reciben por sus productos y el aumento del coste de las materias primas son los factores que más pueden poner en cuestión la permanencia de los jóvenes en la actividad agraria. También señalan los recortes en el presupuesto de la PAC, la falta de apoyo institucional y la competencia desleal de terceros países. Este informe recoge datos desagregados por sexos y señala que las chicas valoran más las implicaciones sociales de la actividad agraria, como la lucha contra la pobreza y el despoblamiento rural, y que dan más valor a los aspectos ambientales. Gracias. 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 Gracias.